Si pudiera detener el tiempo y echarle un vistazo al pasado si el ayer fuera el hoy o el hoy el ayer si pudiera volverte a ver si pudiera una botella guardar tiempos y acudir a ellos en la tristeza buscaría cada uno de los días de ayer procurando volverte a ver y es que estoy aquí buscando en el ayer lo que no encuentro hoy el tiempo en una botella para acudir a ella cuando quiera buscaría en la botella tu sonrisa y tu forma de andar por el mundo si pudiera una botella guardar tiempos de ayer buscaría volverte a ver y es que estoy aquí buscando en el ayer lo que no encuentro hoy el tiempo en una botella para acudir a ella cuando quiera la notá se quedó en la botella la notá la notá en la notá se 구can Gracias.